Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Cucha. Entender para poder decidir. Navarra se prepara para un sábado de nevadas. En La Ribera se esperan mañana hasta 15 centímetros de espesor, pero la alerta naranja se extiende también a la zona media. El Gobierno Foral ha activado ya la primera fase del plan de emergencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los efectos del temporal ya se han notado hoy, no en forma de nieve, pero sí con temperaturas de récord. En Espinar se ha llegado hasta los 20 grados bajo cero. El dispositivo está listo, pero las autoridades piden que nos quedemos en casa. Nos preocupa darle un poco de solución a cualquier evento que tengamos relacionado con emergencia y que tengamos unos recursos ocupados por alguna distracción, por cualquier otro tipo de eventualidad que no esté relacionada con una emergencia. Por eso un poco el llamamiento a la ciudadanía. El cielo nos tendrá pendientes en las próximas horas, como también el avance incesante de la pandemia que hoy vuelve a dejar más contagios en nuestra comunidad. 183. El Gobierno Foral analizará este martes qué situación han dejado las celebraciones de Navidad y estudiará endurecer las restricciones y todo cuando nos preguntamos qué riesgos tiene la nueva variante de COVID de la que se han detectado tres casos. No es más peligrosa para los pacientes, pero se transmite mucho más, hasta un 70% más que las vacunas han visto que son útiles, que son efectivas. Los dentistas navarros se ofrecen para vacunar si se les forma adecuadamente. ¿Cree que pueden ayudar a agilizar la inmunización de la ciudadanía? Es una imagen que vemos a menudo, pero que en los últimos meses parece haberse acrecentado. Los objetos voluminosos, como colchones o frigoríficos, aparecen junto a los contenedores. Luego vemos a qué nos exponemos al desechamos residuos de manera incorrecta. En este informativo escucharemos a Bonnie Bozzi, guitarra de la banda barricada, que ha fallecido hoy a los 58 años tras pasar una larga enfermedad que apagó su voz en 2018. El temporal pone en riesgo la celebración del partido de mañana entre Osasuna y Real Madrid en el Sadar. A incertidumbre ante las nevadas previstas que no ha impedido que hoy los rojillos prepararan el encuentro a puerta cerrada. Osasuna espera acabar con la mala racha liguera frente al segundo en la clasificación. Acabo de venir del Sadar, está perfecto. Hemos entrenado muy bien, no ha habido ningún problema y mañana estamos hablando de hipótesis. No sé si va a nevar, cuánto va a nevar, cómo está el campo, pero ahora mismo no estamos pensando en eso, estamos pensando más en cómo hacer frente a un gran equipo. Navarra afronta el primer mes de 2021 constatando el aumento de contagios tras las fiestas navideñas. Unas celebraciones de las que Salud hará balance, según ha podido saber esta casa, el próximo martes para analizar la incidencia que las reuniones familiares y sociales han tenido en el avance de la pandemia y decidir si es necesario endurecer las medidas actuales cuya vigencia finaliza el próximo jueves. A expensas de lo que suceda con las restricciones en Navarra, hoy el ministro de Sanidad aplaudía a las comunidades que han endurecido esas medidas. Dice Illa que los datos en el conjunto de España son malos y que así van a seguir siendo en las próximas semanas. Ante esta situación, animan a la ciudadanía que se vacune para erradicar la epidemia y conseguir el objetivo de tener más gente vacunada que contagiada. El contador de casos de coronavirus en España supera ya los dos millones de contagios. La pandemia sigue el alza del país y así va a seguir siendo en las próximas semanas. La pandemia está evolucionando a peor en nuestro país. Vamos a tener unas semanas duras otra vez por delante de crecimiento de casos, de crecimiento de presión hospitalaria. Por ello, el Ejecutivo aplaude a las comunidades autónomas que han endurecido sus medidas. El ministro de Sanidad aboga por que vuelvan las restricciones que doblegaron la curva de la segunda ola. Hay que reducir la movilidad y hay que disminuir al máximo los contactos. Son las dos palancas claves para volver a doblegar este incremento que estamos viendo de casos. La otra estrategia para vencer al virus, la vacunación. Tenemos que vacunar, vacunar y vacunar. Ya han recibido a sus dosis 140.000 personas en el país, pero todavía se está lejos del objetivo. Tener más vacunados que contagiados en España lo antes posible. La cifra se fija para el próximo verano, un 70% de ciudadanos inmunizados. La ministra ha asegurado que el sistema público de salud está preparado para asumir la tarea y confía en las comunidades autónomas y en la ciudadanía para que la vacunación salga adelante. Pues los datos certifican ese escenario en ascenso. Hoy en Navarra se rozan los 200 casos. Son valores que no se registraban desde noviembre. La positividad también aumenta y se acerca al 7% después de realizarse más de 2.600 pruebas. En las UCI se mantienen ingresadas 15 personas. Es una menos que ayer. La buena noticia es que no hay que lamentar ningún fallecido en la última jornada. El foco está puesto en la llegada de la ya inminente tercera ola. Y a esto hay que sumar la nueva variante del virus, la ya conocida como cepa británica. En Navarra el Departamento de Salud ha confirmado tres casos. Los expertos dicen que no es más peligrosa, pero sí que se transmite con mayor facilidad. Navarra detecta tres casos positivos de la variante británica del coronavirus. Solo uno ha precisado atención médica y ya ha sido dado de alta. Las otras dos personas evolucionan favorablemente. La pregunta que todos se hacen ahora es en qué se diferencia esta nueva variante de la cepa originaria. No es más peligrosa para los pacientes, pero se transmite mucho más, hasta un 70% más. En Reino Unido realmente, bueno, parece que empezó ahí, pero es que ellos secuencian muchísimo más que todos los demás países. Entonces ellos lo han encontrado, pero luego se ha encontrado que están en muchísimos países. Pues han encontrado también casos de españoles que no han salido de España, ni han tenido contacto con gente que haya ido al Reino Unido, que realmente tienen la cepa. Sumergidos de lleno en el plan de vacunación, parece que las dosis de Pfizer que se están suministrando en Europa son eficaces contra esta mutación. Las vacunas han visto que son útiles, que son efectivas y que no tienen ese problema. Con Navarra ya son nueve las comunidades autónomas que han observado casos de esta nueva cepa. Para un mayor control, estas Navidades, el Departamento de Salud realizó un cribado abierto a todas las personas que regresaron de Reino Unido y a sus contactos directos. 132 participantes se sometieron a estas pruebas. Ante esta nueva mutación del virus, las autoridades sanitarias hacen un llamamiento a extremar las precauciones. Pues nuestra comunidad ya ha administrado el 31,2% de las vacunas recibidas. En total, más de 3.700 de las 11.850 dosis de Pfizer que ha recibido a la cabeza en la administración del compuesto. Asturias con más del 75% y a la cola, Madrid con el 14,3%. En total, en España ya se han puesto casi 278.000 dosis. Los dentistas navarros se ofrecen para ayudar en la campaña de vacunación. Dicen que si se les forma de manera adecuada, pueden contribuir a conseguir cuanto antes la inmunidad de rebaño. Los dentistas dan un paso al frente y se ofrecen para colaborar tanto en la administración de vacunas como para realizar pruebas diagnósticas. Es una idea que ya llevamos dándole vueltas desde hace tiempo, sobre todo por la urgencia que tiene el tema de que se consiga la inmunidad de rebaño cuanto antes. Estos profesionales argumentan que están en primera línea enfrentándose al virus de manera directa, ya que su trabajo favorece la generación de aerosoles, por lo que están dispuestos a ayudar. Hemos contactado con todos los colegiados de Navarra para que nos pasen un listado de todas las personas sanitarios que están en primera línea para acceder a la vacunación. Somos un total de unas mil personas. El Colegio de Dentistas de Navarra se une así al ofrecimiento que ya ha hecho el Consejo de Dentistas a nivel nacional, que aglutina a unos 40.000 profesionales colegiados. Piden que se les forme para poder incorporarse de manera inmediata a la campaña de vacunación. Es algo muy sencillo. Está claro que deberíamos acceder a una pequeña formación, sobre todo por el tema de manipulación de la vacuna, pero bueno, haciéndola en un sitio, en un lugar donde se están haciendo el resto de vacunas, como puede ser Regena o como pueden ser los centros de salud o los centros hospitalarios, pues yo creo que no habría ningún problema. E insisten en la necesidad de emplear todos los recursos disponibles para acabar con la situación de emergencia. Quienes también están dispuestos a realizar test de antígenos son los farmacéuticos y farmacéuticas navarras. De hecho, los profesionales llevan tiempo conversando con el Departamento de Salud para elaborar un protocolo que determine la actuación en caso de que se produzca esa colaboración. Se trabaja en cómo se haría la citación, los informes o la trazabilidad, pero lo cierto es que de momento estas pruebas no se pueden hacer en las farmacias. A día de hoy, las farmacias de Navarra no pueden realizar test de antígenos. Sí que es cierto que estamos trabajando con el Departamento de Salud, que estamos consensuando protocolos de actuación para estar preparados en el caso de que sea necesario. Nos falta todavía fijar los criterios epidemiológicos y las situaciones en las que se podrán hacer los test de antígeno en farmacia. Se acaban las vacaciones de Navidad para los más pequeños de la casa. El lunes retoman las clases presencialmente en todas las etapas y ciclos, vueltas sin cambio siguiendo los protocolos de prevención y seguridad actuales. Una decisión que adopta el consejero de Educación debido a la incertidumbre que desde el ámbito sanitario se notifica en relación al comportamiento del virus durante las próximas semanas. Así, los centros seguirán organizando toda su actividad de la misma manera que al inicio del curso el pasado septiembre. El Departamento de Derechos Sociales pide a las familias con personas mayores o con discapacidad en residencias que extremen las medidas de precaución con el objetivo de evitar la aparición de brotes de COVID-19 en la actual fase de vacunación. Por ese motivo, hacen un llamamiento a reducir las visitas y las salidas de los centros. El Gobierno Foral ha remarcado que han disminuido de forma importante los casos en los centros de mayores. En estos momentos hay una situación estable con seis casos activos en las residencias. Con el objetivo de paliar las consecuencias económicas que ha conllevado la situación sanitaria, el próximo martes entrará en vigor la reducción de los módulos del IRPF y el IVA para 2020. La consejera de Economía y Hacienda se lo ha comunicado así a representantes de los colectivos afectados por ese cambio, como los profesionales del transporte, agrarios y ganaderos, hostelería y comercio. La modificación consiste en aplicar reducciones en el cálculo de los módulos que oscilan entre el 20 y el 40%. Además, el Gobierno ha recordado la aprobación de la supresión del sistema de tributación por módulos en IRPF a partir de enero de este año. El mercurio del termómetro ha descendido hasta los 20 grados bajo cero en Espinal. Allí se ha registrado esta noche la temperatura más baja de toda la comunidad foral. Además, en Navarra, Filomena se ha dejado sentir en lugares donde la nieve es poco habitual. Por ejemplo, el madrileño Parque del Retiro mostraba esta estampa de postal navideña, una borrasca que azota a toda la península. Mañana en toda Navarra hará acto de presencia en forma de nieve, especialmente en la ribera. Se esperan nevadas que dejarán espesores de hasta 15 centímetros en el sur de Navarra, pero se ha activado también la alerta naranja en la zona centro de nuestra comunidad. A la espera de las precipitaciones en San Miguel de Aralar, el cielo ha dado una tregua. Durante varios días, estas vallas han estado colocadas en medio de la calzada. Justo aquí, en el acceso a San Miguel de Aralar desde Baraybar, la carretera ha estado cortada. Ya está abierta, se puede circular, aunque todas las miradas están puestas en el comportamiento de Filomena a su paso por Navarra. Se espera que esta estampa se repita de norte a sur. Eso sí, especialmente en la ribera preocupa que puede haber nevadas de hasta 15 centímetros de espesor. Filomena se deja ver en toda Navarra, pero por ahora así, en forma de hielo. La comunidad foral ha amanecido cubierta por un manto de escarcha. Heladas generalizadas, fuertes en Pirineos y débiles en la ribera del Ebro y en la vertiente Cantábrica. De norte a sur, a primera hora de la mañana, ha estado activada la alerta amarilla por bajas temperaturas. Se espera que mañana Filomena dé un paso más y deje importantes nevadas en toda Navarra, especialmente en la ribera. Sabemos que vamos a tener un episodio de 24 horas, 30 horas de nieve continua, con poca intensidad o con una intensidad no muy elevada. Nos va a llevar a una situación casi olvidada en la ribera. Por si se cumplieran las peores predicciones, el Ayuntamiento de Tudela ya ha activado el protocolo de prealerta ante el frío extremo. Pamplona también ha activado su plan de actuación de nevadas con tres camiones y cinco todoterrenos quitanieves con salero esparcidor. Desde el Gobierno de Navarra piden a la población que evite movimientos innecesarios, incluso adelante sus compras a hoy. Nos preocupa darle un poco de solución a cualquier evento que tengamos relacionado con una emergencia y que tengamos unos recursos ocupados por alguna distracción, por cualquier otro tipo de eventualidad que no esté relacionada con una emergencia. Por eso un poco el llamamiento a la ciudadanía, a las personas que intenten evitar desplazamientos durante ese lapso de las 24 horas. Además insisten en no hacer salidas al monte ante la posibilidad de quedarse aislados. Esta previsión de fuertes nevadas ha hecho que Navarra active el nivel 1 del plan de protección civil y fase 2 del plan de viabilidad invernal. Cinco años y medio de cárcel para el autor de la estafa piramidal de 12 millones de euros a 51 personas en Pamplona. Es una noticia que hemos conocido esta mañana. En la sala segunda del Tribunal Supremo rebaja la condena que había impuesto la Audiencia de Navarra, que ascendía a siete años y cinco meses de prisión, al asesor fiscal que estafó de manera continuada a conocidos, familiares y clientes de su asesoría. En una treintena de casos, las víctimas fueron estafadas en más de 50.000 euros y tres de ellas perdieron más de un millón. Este 8 de enero nos deja también todos estos asuntos que les contamos a continuación en formato breve. Detenido en Pamplona un hombre de 41 años como presunto autor de un delito de allanamiento de morada. Según la dueña de la vivienda, el hombre llamó fuertemente a la puerta e irrumpió de forma violenta en su domicilio del barrio de La Rochapea. En Olite un hombre ha sido acusado de robar a peros agrícolas. No era la primera vez que lo hacía y es que los agentes ya lo habían detenido en otras dos ocasiones por el mismo motivo en las últimas semanas. La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de usurpación y otro de estafa. El detenido usó fraudulentamente la tarjeta bancaria de otra persona para hacer apuestas online por un importe de 1.950 euros. La investigación fue iniciada después de que un vecino de Cortes denunciara que le habían realizado esos cargos en su cuenta corriente. Policía Nacional alerta de una estafa relacionada con la aplicación WhatsApp. Se lleva a cabo mediante la remisión de un código numérico y solicitan que se lo reenvíen de forma urgente. Y así los estafadores tienen el control total de la cuenta de WhatsApp. Dejamos atrás días de estar más en casa y también de consumir en mayor cantidad. Y eso se traduce en contenedores llenos, más basura que a menudo se amontona en torno a los depósitos. Una situación agravada por estas fechas pero que también se ve en las calles en el día a día. En Pamplona y Comarca preocupa especialmente la cantidad de artículos voluminosos que se dejan junto a los contenedores. Frigoríficos o colchones tirados en la calle junto a los contenedores. De todo, de todo, de todo. Sillas, mesas, muebles, colchones. Y la mancomunidad advierte. Este tipo de acciones son sancionables. En los próximos días se estudiarán nuevas campañas de sensibilización. En el barrio de La Rochapea la revista Azcaba ha puesto en marcha la suya propia con el título Apadrina en colchón. En barrios como Nueva Artica y Azpilagaña se suma el hecho de tener que hacer este gesto. La recogida con tarjeta magnética no convence al vecindario. Está fatal, está fatal. Hay veces que hay más bolsas de basura fuera de los contenedores que el número de contenedores. Yo me fijo en otras zonas de Pamplona y no está tan lleno. O sea, es que esto es de vergüenza y es hasta insalubre. Horriblemente mal. Y todo viene desde que pusieron los contenedores nuevos, porque antes estaba mucho mejor el barrio. Hay quienes todavía no saben cómo funciona. No tenemos desayuno, incluso nosotros verlo tenemos que dejar ahí fuera porque no tenemos ni idea ni cómo se utiliza. Una simple acción nos afecta a todas las personas, aunque haya quien siga sin ser consciente de la importancia de la recogida selectiva de basura. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel, o en Elena, o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión. Para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. El temporal que se espera para mañana mantiene en vilo a toda la comunidad foral. También incertidumbre nos asuna que mañana recibe, si no lo impide la nieve, al Real Madrid en el Sadar. Hoy los rojillos se han entrenado a puerta cerrada con el objetivo de conseguir la victoria tras 10 jornadas sin ganar en Liga. Sobre el césped estará Zidane, después de dar negativo en la prueba del coronavirus, tras haber estado en contacto con un positivo. Sabemos que nos enfrentamos al vigente campeón de Liga, que es un grandísimo equipo y que a priori es un partido complicado. Pero yo creo que el equipo está mejor y vamos a apurar esas opciones que tenemos al máximo. Todo pasa porque hagamos un partido perfecto y vamos a intentar poner el listón ahí. Luego si el Real Madrid supera ese listón y te gana, pues al final poco tenemos que hacer. Pero ahora mismo somos optimistas de cara a hacer un buen partido y poner las cosas difíciles a un equipo que si está a su mejor nivel es difícil ganarle. Osasuna ya conoce a su rival en los 16 avos de final de la Copa del Rey. Real Club Deportivo Español. Se trata del Español de Barcelona, el líder de la segunda división, un rival complicado para los rojillos en esta última eliminatoria. Partido único que se disputará en tierras catalanas y última también sin bar. Entran los equipos de la Supercopa de España. El Cornella recibirá al Barcelona y el Alcoyano al Real Madrid. El encuentro que ya ha quedado suspendido es el de Osasuna femenino, aunque no por el tiempo, sino por el coronavirus. Su rival, el Seagull Catalán, ha informado esta mañana de que ha detectado COVID-19 sin especificar el número de afectadas, motivo por el cual ha solicitado el aplazamiento de sus dos próximos partidos, entre ellos el que tenía que disputar en Tajonar este domingo a mediodía. También el domingo a mediodía debía jugar Osasuna Promesas y también ha quedado suspendido su partido por coronavirus en su rival. El EG ha detectado varios casos positivos en su plantel, con lo que el filial no viajará a tierras aragonesas para este compromiso de la décima jornada en segunda B. No para el Promesas, pero la segunda B retorna tras el parón navideño. La Mutilvera recibe al Tarazona el domingo a partir de las cuatro y media de la tarde. Tras su eliminación coopera ante el Betis, el conjunto de Andoni Alonso se centra en la Liga, en donde es el mejor de los cuatro representantes navarroses. Es quinto con 11 puntos, tres menos que los aragoneses, un partido que podrán ver en directo en Navarra Televisión. El colista Izarra recibe al Ebro a las cinco, mientras que el Tudelano visita Alcalá Horra también el domingo, pero a mediodía. Esta mañana se ha presentado el proyecto de remodelación integral del ciudad de Tudela con un presupuesto de dos millones y medio de euros. El campo pasará a ser de césped artificial. Se harán obras necesarias en las gradas y se reurbanizará el entorno. El proyecto consta de ocho fases, las dos primeras que consistirán en reparaciones estructurales y la demolición de los fondos. El Tudelano podrá jugar durante casi todo el periodo de las obras que comenzarán después del próximo verano. Con las primeras fases, que es demolición de los laterales y tal, el Tudelano puede jugar sin ningún problema. Entonces cuando llegue el momento en el que el Tudelano no pueda jugar, que esperemos sea el menor tiempo posible, ya está ahora con el Lourdes y ya estaría hecho el nuevo Luisa Sarta. Por lo tanto, compatibilizarían durante un tiempo. La segunda B no será la única retransmisión deportiva del fin de semana en Navarra Televisión. Mañana sábado disfrutaremos con la Liga Iberdrola de Hockey Yellow. Cosner Club de Yellow Water recibe a Jaca y a partir de las 2 y 10 de la tarde, las navarras buscan la cuarta victoria de la temporada ante el conjunto aragonés, que no sabe lo que es ganar esta campaña. Ambos equipos se enfrentaron en la sexta jornada y el duelo se saldó con la victoria de las Cebolleras por 2 a 6. Quien no jugará hasta febrero no por el coronavirus ni el tiempo, sino por la disputa del Mundial de Balonmano es el Betia Anaitasuna. El conjunto de Quique Domínguez ha retomado los entrenamientos tras más de dos semanas de descanso. El conjunto de Asobal recibirá el 3 de febrero al Guadalajara en una reanudación de la competición en la que suman 19 puntos de los 17 partidos disputados. El argentino Fischer podría no ser la única representación de Anaitasuna en el próximo Mundial. Le podría acompañar izquierdo con los hispanos. El portero Navarro, Serguéi Hernández, también tiene opciones. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel, o en Elena, o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión. Para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Javier Hernández Larrea, conocido como Bonnie, voz y guitarrista de barricada, ha fallecido este viernes a los 58 años tras una larga enfermedad. El artista pamplonés se sometió en junio de 2018 a una operación para extirparle un cáncer de laringe, momento en el que perdió su voz. El que fuera su compañero, el drogas, se ha despedido de él con un poema en las redes sociales. Allí también se han sucedido durante todo el día las muestras de cariño hacia su figura y las condolencias a su familia. Es todo por ahora, pero ya saben que tienen más noticias en nuestra página web. Tengan cuidado y abríguense en las próximas horas. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Kucha. Entender para poder decidir.